Hoy salen, 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 hoy salen La roca de corazón, San Benito Percetti Sabon Pequeñas Crabiesas Mami Coyote Graciela Mi amor Juanito Todos los Ramones Quisela, López Tal y Ceci ¿Cómo se llama la canción? Vamos a bailarse a un lado con la tija Quien va a ser varios chapos San Luis de Buenayuca Yuvio, Mana Charal, Pinocho Arlejas La rastra ¡Esta es la voz! Claudia, Armas de la Zapata Matito Cruz La plenchivo a tres hermanos frances Parlejas y aquí, Cierritas ¡Alla! Salud para amar a la magnolia Para Jesús Omar Se parte de Omar su papá Y su amá Estela No hay mucho amor ¡Sí! 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 La pila Para Javier Y Jesús Flamero Este gato Partido de Dios Cariñeros del sabor ¡Sí! Volando por bellita Tachi Chucha La pesita El cornet es el oso Lo rica Como dice Para el cornet es El oso Lo rica Como dice Para el cornet es Mis micheladas Oye siempre Oye siempre Siempre La moda La lucha La lucha La lucha La lucha La lucha Como dice La lucha La lucha Sebastián Para Cati Michel Es el maravill De Ciacco Trascarla Que el vacío Son las chascas Fase Loco Bueno Allá duro en el 27 de diciembre La Chaca El Ecos Y la Coca Se va la Vinga Y se no es una rosa Eso se la ve En la N.T. Y se viene así Para el Chicho Y su pequeña regina Y dulce de palaces Salud Organización de S.A. 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 Se va Se va Se va Se va Se va Pánico de S.A. S.A. Hijo Felicidades a Carlos Juan En Poblipa En S.A. 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 En Tacoma Hijo Clásico Clásico Venga Amiga Oscuridad Se llaman Los sonidos El silencio Es un tema Con mensaje Es un tema De reflexión Una visión Suavemente Y va dedicado Para el señor El señor Midel Chávez, el don Manuel Saul de sus hijos Álvaro, Eduardo Toño y Elizabeth. El don Mercedes ensemble, tirar a su edad de la noche. Señámosanos en ruido el silencio. Vamos a bailar, abrazo. En sueños caminaba yo Entre la tierra y la ciudad En el marzo Los sonidos de residencia Otro éxito más A la larga lista Para el Messi Vayan las llaves y se pon la cinta Y la veo en el marzo Oye, ¿cómo dices? Y como todos los años Me ha podido faltar el saludo Para la señora Iraíz Para mi cuñada Beatriz Que nos escuchan en San Luis En el Aguilán Para mi cuñado Néstor Hasta la ciudad de Nueva York Álvaro Y cuando Doño Elizabeth ¿Cómo dices? ¡Generla de la luna no rives! ¡Generla de la luna no rives! ¡Generla de la luna no rives! La ciudad de Nueva York ¡Vil en Perú! También un bebol de la luna no rives! ¡Generla de la luna no rives! ¡Vas a la luna no rives! ¡Vil en Perú! ¡I narcotráfico! ¡Ahorita la luna no rives! ¡Ahorita la luna! ¡Chamaco y loco! ¡En sus títulos! ¡Barranco Pérez! ¡Licheladas! ¡Aiza la Bifona! ¡El Chino! ¡De Posca! ¡Todos los banchitos! ¡Araganas de la Cargancia! ¡Pillo! ¡Maitel! ¡Hala! ¡Toda la mano de antaño! ¡Ese tema va dedicado para el señor Ramón! ¡Señor Ramón Vargas González! ¡Donde quiero que se encuentre! ¡De sus siglos venazos! ¡Alma! ¡Ajuego! ¡Y de victoria! ¡Dejate de silencio! ¡Charlie! ¡Abrazo! ¡Para la señora Graciela! ¡Abrazo! 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 ¡Para la señora Graciela! ¡Para la señora Graciela! ¡Abrazo! 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 ¡Gracias! ¡Para la señora Graciela! ¡Para la señora Graciela! ¡SIGLAR! ¡Para la señora Graciela! ¡Abrazo! ¡No! 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 Y que Dios siempre, 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 siempre habla En don Miguel Luis, vamos a bailar sabrás a todo el mundo ¡Ale! Esto se basa al cielo para el Señor Michel Con todo el cariño de sus hijos ¡Ale! ¡El don Antonio Elizabeth! ¡Ale! ¡Ale! ¡No! ¡Les hombre toco! ¡Y también te da un mundo doridad! ¡Ale dice! ¡Ay, mañana y siempre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Segurana Porc prochaine! ¡5 inseparables ciudad de Nueva York! ¡El Fierre! ¡Existe hombres! ¡Chavaco! Chociluti prometí El rojo Y su sexy conga Los niños son los reyes Vimos el sabor Vivi Ney Son el rumbo Vigidora Camifoni El rojo El baño son los pies Y el balón ¡Val rico en change! ¡Val! Son los esenciales A los dos Y a mi tía Lila ¡Vamos a ver ¡Vamos a ver su sorpresa! ¡Vamos! 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 No puedo ir Eduardo, primos del ocho, Fabi María Palabuela Pendoza, unidad de los sabios Ojo rojo se despistó, el rojo y su sexy coca 22 años de vicio Niños tumbados, chiquichicas saliendo chayá Niños chiquichicos y los levantan ¡Vamos! ¡Allá! Y me uniré Sonidos del silencio Coño, Elizabeth Yo te enseñé quienes no están Que la verdad Se ha Allí no saben Que todos los chicos del barrio Y Chabuda van y funcionan José Pancho Y que Dios siempre 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 Que habla En donde lo vís Sonidos del silencio No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!